¡Ay! Para que hoy en tus brazos se encontrará la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé ¿Qué es lo que hice y no lo puedo creer? Podría cruzar Cuando en tus brazos no puedo agradecer Lo que sucedió para poder te merecer No lo puedo creer No sé ¿Qué es lo que hice en otro tiempo? Para ahora encontrarme en este instante como a ti Tal vez fui el agua que me viviste en el desierto Para que hoy seas quien me viva de vivir No sé No sé si yo te encontré o tú me encontraste a mí No sé No sé ¿Qué es lo que hice y no lo puedo creer? Podría cruzar No sé 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 Nos trajeron...